En los 117 municipios que corresponden a la gobernación de Antioquia, 350 mil estudiantes vuelven a la presencialidad. Hay disponibles 150 mil cupos. Los estudiantes se pueden matricular hasta marzo. 12 instituciones educativas en el departamento no pudieron abrir sus puertas por problemas locativos. En los municipios se espera el retorno de los alumnos matriculados. Hay 150 mil cupos más. Hasta el momento llevamos 350 mil personas, niños y niños matriculados. Hay 12 instituciones que no podrán abrir sus aulas por daños. Sí, tenemos unas dificultades en Murindo, con una institución con problemas en la batería de baño. Ya estamos haciendo el trámite para poder generar allí la solución a través del alquiler de unas baterías móviles. Igualmente tenemos reporte en Necoclí, con un problema de una intervención en una institución que se le iba a cambiar la cubierta, no se logró terminar. Piden a los municipios avanzar en la vacunación de los estudiantes. El nivel de vacunación para los niños está alrededor de un 50%. Esperamos reforzar realmente este tema y que eso permita también que en ese lugar que es la escuela, que es un lugar de cuidado, poder también generar la vacunación masiva. No se tienen reportes de cierres de instituciones educativas por dificultades de orden público.